El XIV Festival Flamenco de Ginés pasaba este jueves de su Ecuador con la celebración de una nueva jornada en la que el toque y el cante hechos con posiciones flamencas atraparon a los asistentes. La cita, que de nuevo vino presentada por Carmelo Camino, comenzó en el tronío con una actuación de primer nivel de la mano del joven guitarrista de Valverde del Camino, Marcelo Palanco, al que acompañaron los certeros toques en la percusión del artista local Cine León. Experto en guitarra clásica y flamenca y apoyado por una amplia y sólida formación musical, Palanco trajo a Ginés una muestra de su nuevo trabajo discográfico El Valle de las Musas. Este disco, que vio la luz en abril de este año y que vaya por su segunda edición, fue grabado en Ginés y recoge una serie de composiciones propias, entre las que destacan Fandango, Bulerías por Soleás o Tangos a Camarón, entre otros. Con el público en pie, se daba paso a la segunda actuación de la noche, en la que el cante y los acordes de una guitarra se adueñaron del teatro. Así pudieron escucharse distintos palos flamencos en la voz del joven santanderino Javier Allende, cuya magnífica técnica vocal y compás beben directamente del cante jerezano más puro y hondo. Lo acompañó a la guitarra el joven sevillano Fernando María, artista de inicios autodidactas que completó su formación de la mano de Manolo Sanlúcar o El Niño Pura, entre otros. Y que le llaman la atención Hay dos cositas tiene mi caja ahí Y que le llaman la atención Y las mocitas de mi barrio Y la plaza San Juan de Dios El Festival Flamenco de Ginés, organizado desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial, continuará este viernes con un recital de baile a cargo de Adolfo Vega, al que acompañarán los cantes de Juan Murube y Fernando María a la guitarra. El corofón a la decimocuarta edición del Festival Flamenco de Ginés será el sábado 25 en la Parroquia Nuestra Señora de Belén, espacio en el que a partir de las 8 se desarrollará una de las actividades más bonitas de cuantas acoge el certamen, la Misa Flamenca, a cargo de cantaores de la localidad.